¡Hola amigos! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo, bienvenidos a todos a... ¿Por qué he repetido lo mismo? ¡Amigos! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Keydrop. Os tengo que enseñar una cosita antes de empezar. Ya os dije que estos días voy a hacer también cosas fuera de cámara porque realmente lo necesito, pero os quería enseñar una batalla, que creo que ha sido esta, la última la he palmado. He dicho, vale, momento de grabar, no estamos del todo mal. Fijaros, después de unas quejas con mi caja y que no hubiera apagado absolutamente nada, esto es lo que ha ocurrido. No sé si puedo enseñar la fecha, pero es que ha sido literalmente hace dos minutos. Ya sabéis que mi caja literalmente paga muy pocas veces, pero cuando paga siempre es profit. Esa es la gracia. Eso es una caja puto gambler. ¿Dónde estaba? Creo que era esta. No. No me jodas. Ahora. ¿Pom? Glock 18 Fate. Y bueno, ¿esto por qué os lo enseño? Tío, porque estoy rayado. Lo primero de todo, recordad a los amigos que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Keydrop, jugar con responsabilidad y si vais a utilizar el código POKER, sois nuevos, 50 céntimos gratis. Si vais a depositar, código POKER, 10% está de bonus de depósito con todos los métodos de pago, más los puntos del evento, los puntos de oro y la posibilidad de participar en todos los sorteos que os dejo en la descripción. Igualmente me gustaría no ponerlos en la descripción, porque me mola más la rutina de que vosotros mismos entréis en Keydrop, le dais a unirse ahora y aquí escribís la palabra POKER. Eh, sí, estoy adelantando vídeos. Esto posiblemente ya hayan volado la mitad de los sorteos, pero bueno, echarle un vistazo, porque si escribís aquí POKER os salen literalmente todos los sorteos que hay, el precio que tienen y el depósito requerido para poder participar. Importante para los perdidos, el depósito requerido no quiere decir que tú tengas que poner 200 pavos en este sorteo para poder participar. Tienes que haber sido depositante con el código POKER de esto. Ya está, con eso entráis. Obviamente digo, ya está, porque son 202 pavos, es una puta animarada, pero se llenará, seguro. Hay sorteos de 22 de 44, el día de hoy me gustaría hacer uno más sutil, para que literalmente todo el mundo pueda entrar, todo el mundo que ha depositado, pero claro, voy a tener que meter muchas plazas. Dicho esto, tenemos en el inventario estas dos joyas. Me dolería venderlas o gamblearlas, me dolería, pero si alguna de las dos lo tuviera que hacer, no lo sé. Sabéis que llevamos varios días que son buenos. Vamos, por favor, a tocar madera y que esto siga. Batalla de cajas, la caja Ceres no ha pagado, la de POK ha pagado, pero a mí no me ha pagado ninguna. De verdad, podéis verlo. Ir al resultado, estaríamos palmado, 292 pavos, no me ha pagado ninguna de la mía. Ir al resultado, no me ha pagado ninguna de mi caja. Ir al resultado, no me ha pagado ninguna de mi caja. Ah, hostia, bro, os tengo enseñado. Hostia, atentos. Esto pasó ayer, mirad. No, no, de verdad, se me había olvidado. Hostia, esto es mucho más heavy que lo otro. Caja de 15 pavos, de 15 pavos. ¡Pum! Underdog. A casita que llueve. La hot rod, de ahí ha venido. Bueno, batalla de cajas, vamos a empezar el día de hoy. Objetivo, me molaría sacar algo guay. Pues ya no sé si para vender o para mí, no sé lo que voy a hacer, chat. De verdad, tengo la cabeza hecha un puto lío con Conte ahora mismo, sinceramente. Bueno, 400, vamos a meterlo en equipo, vamos a meterlo en clásico y en privado. El por qué no me ha dado absolutamente nada, ni la caja de póker, ni la caja de Ceres, en ninguna de todas las batallas que he creado. Conclusión de esto, espabila. ¡Pum! Bueno, recordaros que si vais a depositar importante o si vais a entrar en Keydrop, mayores de 18 años siempre, jugar con responsabilidad y por favor, hacer lo que os salga a los cojones. Esto es un consejo, depositar solo el dinero que os podáis permitir palmar y que no os duela. A que tú cuando te vas de fiesta y te vas a gastar 50 putos pavos, das por hecho que vas a volver a casa sin nada, pero que lo has cambiado por un entretenimiento y diversión. Ok, no los estoy comparando, simplemente la finalidad del dinero que metáis en Keydrop, darlo por hecho, que es para echar un ratito, pasártelo bien y si puedes sacarte alguna skin. Si habéis palmado pasta y vas a volver a depositar para intentar recuperar ese dinero, tienes un problema, si no eres puto responsable, no metas un puto duro, coño. Me jode eso, me jode, me jode más que me ganen por 8 pavos. Báceres, por favor, que no me ha pagado ningún, que llevo 3 pavos. No me lo creo, no me lo creo, back to back. Por favor, aunque sea, bro, no voy a mirar el final, no lo voy a mirar. Lo vamos a descubrir en la siguiente, lo vamos a descubrir. Tenía que hacer la misma batalla, 100%. Puede ser que tengamos en inventario un premio de 400 pavos o puede ser que la hayamos palmado. Mi caja sigue sin pagar, si esta no me paga nada, voy a hacer una sutil locura en mi caja. ¿Es verdad? Era underdog, era underdog, era debajo del perro, chat. Era debajo del perro, a no ser... Hostia, si llega a soltar un talón se me cae la polla. Va, yo confío, tío. Confío literalmente hasta que me pone ahí perdedor. Hostia, no es normal. Llevaré 25-30 cajas de mi propia caja sin que me haya pagado ni siquiera un puto ítem. Es completamente increíble. Completamente increíble. 3. Ya tienen que pagar mucho. O sea, tendría que caer o un bayoneta gama doppler, que no se descarta a vez en cuando lo da, o un ursus knife acompañado de algún regalo. Eso es un empate técnico, nos la suda. 404, estamos a 600. Es pasta, ¿eh? Claro, se nos olvida muchas veces que esta caja de Ceres es la más puto gambler de la historia y que te puede soltar unos putos sartenazos del inframundo. ¡Good knife! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Dios, qué puta remada me acabo de marcar, cojones! ¿Quién confiaba? ¡Ni Dios! Oh my fucking god. Ay, la de antes la hemos palmado. Se me había olvidado, se me había olvidado, se me había completamente olvidado. Yo creo que la hot rod tenemos dos opciones. Puede ser retirarla o puede ser gamblearla. Pero, chavales, voy a ir tirando de los 1.300 pavos que tenemos y diréis por qué. Hay que hacer dos batallas. Atentos la jugada. Caja de póker. Vamos a meter 10 cajas. Modo clásico y en equipo. Y la otra va a ser. Caja Ceres, Underdog en equipo. ¡Ya está! ¡Vamos a ganar las dos! Estoy completamente convencido de la puta decisión que acabo de tomar. También te digo. Esto, o sea, recordar que esto tiene probabilidad y feliz. Recordar que esto es completamente aleatorio. Recordar que es como tirar una puta moneda al aire. Cuando tú juegas con un colega a lo típico de la moneda, cara o cruz, cuando caen 50 caras seguidas, tú te rayas y dices, pero tengo que apostar a cruz porque en algún momento se va a romper la racha. Sí, en algún momento se va a romper la racha. Pero eres consciente que la siguiente tirada, la 51, sigue teniendo la misma probabilidad de que caiga cara y cruz. Lo sabéis, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que el haber creado esta batalla, por mucho que yo crea que en algún momento me tiene que pagar, fijaros que voy ganando y no precisamente por mí, igual no lo hace. Por eso os digo que nunca nada es seguro. Yo creo que en algún momento nos adelantan. 529 de Fatroneo. Bro, por favor, suéltame algo ya. Llevas demasiadas cajas. Hija de la gran puta. Coño, mi propia caja me está hundiendo en la miseria, tío. Bro, ¿qué coño está pasando? De verdad, es que está pagando absolutamente todo últimamente. Es que no tiene puto sentido. Keidro, me van a peinar. Por fin me he pagado una, pero billetada. Billetada, 1.500 pagos para cada... Yo no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada, te lo juro. O sea, vamos a seguir surfeando la ola. Vamos a disfrutar del puto momento, porque literalmente las rachas de puto sacar dinero, de pumpear como monos, no suelen ser tan largas como la que estamos teniendo. Tres, 10 cajas, underdoge en equipo. Crear batalla de Keidro, invocamos a todos los robots. Si esta paga, o sea, como les caiga, lo digo porque me han caído dos. Dos Marvel Fates seguidos, las últimas dos cajas que he abierto. La lógica es que no me debería caer más, pero puede ocurrir. Esa es la puta probabilidad y estadística. Puede ocurrir. Que confío en que si ocurre, sea a la derecha. Pero puede ocurrir. Creo que no lo he dicho, chat. He dicho en algún momento que puede llegar a ocurrir, que nos caiga un urso en Marvel Fates. No lo había dicho, ¿cierto? Puede ocurrir. Me gusta ese Goodknife. Me gusta que sea a la derecha. De hecho, todo lo que caiga a la derecha, creo que me va a gustar. No descarto que la Ceres suelta algo gordo. No lo descarto. ¿Por qué? Porque siempre nos centramos en Goodknife y en el Ursus Knight Marvel Fates. De ahí para arriba son putos opciones. Tenemos la Glow 18 Fates, tenemos la OVP Fates, tenemos el Butcher de 3000, tenemos el Butterfleet, tenemos la Hole y me falta una intermedia que ahora mismo no me viene a la mente. ¿Cuál es? Hay otra por ahí. Hay unos guantes, hay unos Pandora. No. ¿Qué hay? No lo sé, chat. Me he dejado una. O EP Fates, Glow 18 Fates, no sé si la había dicho. Bueno, de momento no pago una puta mierda. Hostia, ¿de verdad la vas a hacer así tan simple? Le doy 3, 2, 1, a tomar por culo. Bueno, en la última he suelto dos cuchillos, ¿no? Got. Vamos a darle otra oportunidad. Ay, basta, y tenemos buenas armas. Va, vamos a hacer batallas de la Ceres hasta que pague. Y hablamos de pagar que haya más de 1.600 pavos de bote. El Butcher de 3000. Os lo juro, he visto más veces. La Hull y los Crimson Emerald. Los Crimson Emerald, ahí está. Mirad que he dicho, guantes Pandora Boss. No, los Crimson Emerald cuestan dos putos ladrillos. He visto más veces los Crimson Emerald y la Hull que el Butcher de 3000. Nunca lo he visto. Creo que nunca he visto el Butcher de 3000. Estaría guapo, cabrón. Estaría muy guapo, ¿eh? Bueno, a ver, mientras vaya pagando esta... Es que no me gusta decir a 75 dólares mierda, pero para lo que es la caja... Por ahí estaba la estadística de la puta probabilidad para metérnosla por el puto ano. Dale el bayoneta. Y me baitea uno arriba y otro abajo. La perra. Parece que me escucha. Baiteame ahora una Hull y los Crimson Emerald, por ejemplo. Uy, interesante. 75 pagos, 117, dos cajas. Hazlo, hazlo, lía la perdiz. Hija de puta. 3, 2, 1, ¡pum! Castaño, 805 encima. A ver qué hacemos, tío. Va planteando yo sacarme esto porque me hacía ilusión llevarme el Butterfly. ¿Pero para qué? Para venderlo. Ya sabéis que vamos a hacer reinicio de inventario completamente. 20 cajas tenes. Y para finiquitar con algo gordo, voy a meter... Quiero meter la de 137, tío. Si palmo esta, voy a crear el sorteo con lo que tengo y ya me plantearé cosas para mí. Que de verdad, que llevamos una racha demasiado buena que algún día se tiene que romper. Que no me va a ir triste porque el día de hoy palmemos. Es que, joder, chavales, que es que, hidro, que yo no quiero ni mucho menos enseñar cosas que no son reales. Es que, literalmente, esto que estamos viendo es una puta racha y cuando se acabe voy a puto alucinar. Creo que vamos a entrar en la típica racha de derrota. Pero voy a seguir surfeando. Que siga pagando. De verdad, es lo que me interesa. Y no me importa palmar en algún vídeo. Tío, es que lo que no es normal es la serie 20. Tú, desde el episodio 15. Todo ha ido bien. Es que todo ha ido... A ver, hubo un episodio que palmamos todo, ¿no? O dos. Desde el episodio 15. Que hubo un tío... Pero, ¿cómo puede ser que de 20 días solo hayas palmado uno? Me estuve viendo los episodios y dije, hostia, solo uno, tú. El episodio 1 pumpeamos, el 2 pumpeamos, el 3 pumpeamos. Luego hasta el 8 no gané nada. Bueno, no se ve Factorinio. Vale, bien, me gusta. 453, lo han repado. Quedan cajas. Va, se puede. A ver si os pensáis que yo quiero perder. Sería lo que nos faltaría. Sartenazo, por favor. Otro puto good knife. Ahora sí que me está pagando la puta, ¿eh? 437 pavos. Versus knife. Point. Bueno. 11 pavos. 43, 33. 77. 67. 698. Estamos a tiro de good knife. Nos pondríamos literalmente al lado. Y un good knife más va a tirar. Un good knife más va a tirar. 100%. 2, 4, 6, 8 cajas. 100% lo va a hacer. Lo bonito sería que cayera a la derecha, chavales. Como la Habana sea la que me estampe el dinero y me haga perderlo, me voy a rayar, ¿eh? Porque no sé por qué coño le ha metido. En el último vídeo acertamos todas las de Habana. Todas las putas batallas que hicimos de Habana la ganamos. El último vídeo fue una puta locura. Good knife. A la derecha. Por encima del good knife es que ya nos vamos al Ursus. Y de encima del Ursus es que te vas al Bayonetta. Hostia, pues igual hemos hecho bien en meter la Habana, ¿eh? Igual hemos hecho bien en meter la Habana. Va a hacer es, por favor. Dale un Ursus. No se ve bien. No se ve bien. 48 pavos, tío. Le sacamos 285. Son dineral. Un butcher, aunque sea. Factory new. Bueno, minimalware. 1178. Estamos a 200. Por favor. Dale algo. No me des nada por tu madre. Gilipollas. Hostia, qué feeling más malo he tenido, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de lo que he dicho? Literalmente. A mí. Va, Habana. Píntales la cara. Ok. Ok. No, no. Qué va. Qué va. Ok, tío. Qué va. Tiene que pagar algo muy gordo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! 100 pavos. Hazla. Haz la Habana. Haz la Habana. Tapo las mías. No la veis. Mierda. Estampada. ¡Joder! Qué pague. Me ha entrado un hipo. Mientras hablaba ha sido muy random, no sé. Todo ponzoña. Vamos por delante. Hostia, 78 pavos. Le ha soltado la VP Redline Minimal Wear. Alguna factor de nuevo que no sea a la derecha. 33, 68. Ok, hemos recuperado 10 pavos. Ridículo. ¿Dónde están los cuchillos? ¡Pum! Dagas. Se nos alejan muchísimo. Dagas. Recuperamos muchísimo. Me pongo por delante. ¿Por qué? Hostia, porque me la va a otro niño, por favor. No me gustes. ¡Vale! 20 pavetes. Mirando de reojos. Si era Minimal Wear, la estampamos. ¿Cuánto hemos ganado? 882, bro. Solo 200. Quiero que le voy a dar otra. Voy a crear la misma. Voy a crear la misma. Feeling. Algo me va a caer. Chat. Algo nos va a caer aquí. Algo gordo, va. El Free Knight lo suele soltar. Bueno. Bien. De momento por delante. 238. Factor y no lo ha soltado. Damascus Steel. Another one. Back to back. Esa fama no se ve mal. Por lo menos por intentar ciego 42 pavos. ¿Qué haces, bro? 416 del puto tirón. Nos están metiendo el dedo por el lado, ¿eh? 102, 42, 50. Llevo 200 pavos. Se ve bien. A 8 euros otra vez que nos la jugamos en la última. ¡Tapo las suyas! ¡No la veo, cuchillo! ¡No! Doleó. Chat. Yo os digo que tendréis sorteo en la descripción. No hay que rayarse. Voy a meterme una calentada. Llevamos unos buenos días. ¿Por qué no hacerlo? Si pumpeo esto, me voy a retirar. Lo que pille aquí. Y a tomar por culo. 1.923. Voy palmando cerca de 800 pavos ahora mismo. Va Habana. De momento por debajo. Depende los estados. 109. Tampoco mucho. Por favor. ¿Dónde están los putos cuchillos? Ok. Ahí están. Buen estado. Minimalware. 263. Nos remamos dos cajitas. Back to back. Una blaze. Un mariposa. El Clash Ignite. 800 pavos. Me entra por el ano. Tío, el último día ganamos porque este gilipollas pilló dos seguidas. Hazla. Tío, me pasan cosas muy raras. Te lo juro. Me pasan cosas muy raras. Yo ya estoy muy rayado. Back to back to back. No quiero decir nada, pero esta batalla posiblemente esté ganada. Nos quedan cuatro cajas todavía. Hay 100 pavos y nos quedan 700. Y el pavo se lo ha remado. El pavo va profit. El pavo va puto profit. Literalmente. Mi colega va puto profit. Vamos a gana. Y yo con 660 habiendo pillado un cuchillo. 814. Este ha pillado también el mismo Factory New. Ok. Cuchillos. Me gusta. Incrementa el valor. 181. Les hemos sacado. Por favor. El último. Sartenazo. Hazlo. Líala. Bueno. No está mal. A ver. 149. 117. 53. 3029. Estamos a 1300. Como me partan el alma. Me tilteo. De momento iguales. Esto va a pagar. Esto va a pagar. Esto va a pagar una puta billetada. Por favor. La última. Un sartenazo a la izquierda. Vale. Me vale. Buen estado. Vamos. Tres putos ladrillos. No me jodas. Factory New. Factory New. Factory New. A casa que llueve. Que airdrop me van a peinar. Nos van a mandar a tomar por el culo. Se acabó mi colaboración con ellos. Me van a echar. Me van a echar. Lo tengo claro. Me van a puto peinar. Inventario. Ofertas de intercambio. El AOBP que ya llega. Accept trade. Inventario. Float de 0,0491. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Chavales. Tenía cero de inventario hace una semana. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Recordaros que en la descripción del vídeo os voy a crear algún sorteo. Pero es que puede ser que cuando estéis viendo el vídeo que son las 5 de la tarde pues igual no está subido. Por eso os digo meteros en que airdrop. Link en la descripción. Y podéis hacerlo desde unirse ahora. Escribís aquí el código póker. Y muchos de estos sorteos ya no estarán y habrá algunos más. Por eso os digo que os metáis. Estad pendientes. Como siempre. Gracias a todos por utilizar el código póker. De verdad. Lo agradezco mucho. Que airdrop más. Espero que me renueven a pesar de la puta estampada que les estamos metiendo este mes. Y que vuestro me gusta se agradece. Nos vemos mañana con nuevo vídeo. Sed felices. Y hasta la próxima. Jugar con responsabilidad. Chat. Nunca olines. Me he calentado y ha salido bien. Podríamos habernos ido a cero. Otro día. Bueno. Este normal. Este ha sido un paréntesis dentro de la puta pumpeada que llevamos. Veremos mañana. Nos vemos. Adiós. Pero no sé qué coño está pasando, tío. Lo del Classic Knife esto me tiene dando putas volteretas. 50 pavos cuchillo. Y después de los 50 pavos creo que ha venido ya el Classic Knife, ¿no? Classic Knife. Y digo, bro, qué guapo. Hostia, ayer cuando le cayó el Classic Knife le cayó otro puto Classic Knife igual. Pum. Destino. ¡Suscríbete al canal!